¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Es un gusto saludarlos. Estamos en Código Fútbol, la entrevista en este formato para adaptarnos a esta nueva situación del país. Estamos con un protagonista de nuestra Liga 1, con un referente Real Garcilaso. Nos referimos a Alfredo El Chapurramúa, quien nos saluda desde Cusco. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola, Juli. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y sí, también, adaptándonos a lo que está pasando también ahora y, bueno, charlando desde lejos también, ¿no? Sí, desde lejos, adaptándose a esto. Te voy a preguntar antes, hablar de fútbol y de todo lo que tenemos por delante. ¿Cómo son estos más de 30 días? ¿Tu rutina? ¿Si cambiaste? ¿Si sigues con el ejercicio físico? ¿Qué cosas adaptaste a tu día, un día distinto para todos? Sí, sí, la verdad que sí. Por ahí, con cambios de horarios también. A nosotros, como futbolistas, siempre tenemos los horarios bien marcados. Y por ahí, en estos más de 30 días, como decís vos, en la casa, por ahí, no tenemos esos horarios marcados, la verdad. Pero, dentro de todo, trato de no levantarme tan tarde, de tratar de entrenar por las mañanas, tratando de seguir más o menos una rutina ahí. Y, bueno, haciendo lo que se pueda también, porque no es lo mismo entrenar en un campo de juego como estamos acostumbrados a tener que entrenar acá en la casa, en el espacio que se pueda. La verdad que no es fácil, pero, bueno, haciéndolo y tratando de mantener un poco la parte física, ¿no? ¿Y el resto del día en la casa, Chapu? Porque a veces cuesta un poco, uno dice, no sé, tengo tiempo, voy a pintar una pared, voy a acomodar un cajón que uno sabe que está lleno de cosas que ni sabes lo que tienes. ¿Has hecho cosas distintas para la casa que en otro momento no harías? La verdad que sí, Juli, pero soy muy malo para eso, la verdad que para el tema de la casa soy bastante malo en hacer arreglos y esas cosas. Sí, lo único que hice, acomodé un poco mi ropa, zapatillas, esas cosas, sí, la acomodé un poquito, pero después de pintar y todo eso, la verdad que no, no voy en ese tema. Y después, bueno, el resto del día disfrutando con la familia, mi señora, mi hijo, los almuerzos, acá somos también de dormir la siesta, en algunos días por ahí, dormimos igual la siesta porque estamos acostumbrados, cuando yo entreno también, siempre la siesta es la recuperación, así que también mi señora, mi hijo también se acostumbraron a eso, y después en la tarde también compartir, tomar mate, ver una peli, la tarea de mi hijo también, si no la hace a la mañana, la hace a la tarde, depende cómo se levante, así que, y bueno, viendo películas, series y esas cosas, tratando de pasar el día, ¿no? Y el tema compras, ¿sales tú, sale tu mujer, se van turnando, cada cuánto salen? Sí, la verdad que, en ese sentido, bueno, justo también está la hermana de mi señora acá, con el novio, que bueno, justo iban a empezar a trabajar aquí en Cusco también, y bueno, se dio todo esto, y bueno, a veces, la que más sale es la hermana de mi señora, por ahí, a hacer las compras, yo en estos más de 30 días, si he salido dos o tres veces, como mucho, también, a hacer alguna cosa de compra, pero muy poquito, acá cerca, la verdad que no he salido mucho, porque también, la verdad que uno sale de la calle, y bueno, a la vez que salí, me chocó bastante también el hecho de cómo están las calles, las colas, los super, en las farmacias, la verdad que por ahí, te hace mal ver esas cosas así, nunca pensé vivir un momento de esto, ¿no? Así que, cuando salí y volví a la casa, la verdad que llegué bastante mal de la cabeza, entonces, no volví a salir, ¿no? Sí, hay veces, si uno no está preparado, ¿no? Si son cosas que te pueden afectar, es mejor quedarse adentro, ¿no? Si lo puede hacer otro, y lo último, este tiempo de aislamiento, ¿sos mucho de series, de películas, te aprendes así una serie, y sos del que se ve toda la temporada seguida, tipo maratón, o eres más tranquilo? No, no, la verdad que es más tranquilo, soy más de ver más películas, las series por ahí, si son muy largas, no le presto tanta atención, si veo alguna serie, tiene que ser media corta nomás, y después, no, más de películas, y sí, estoy todo el día con el mate, el mate de la compañía de todo el día, en todo momento, así que, y después, no, tratar de compartir, más que nada, acá la familia por ahí juega un poco más a la Play, al Fortnite, y eso, mi hijo también, así que bueno, como me dicen ellos, nosotros te vemos en los partidos, ahora vos no tenés que ver jugando a la Play, a mí no me gusta, la verdad que no juego nunca a la Play, no soy de jugar, y bueno, a veces me toca ver algunas partidas de Fortnite. Está bien, es cuestión de adaptarse a lo nuevo, y en eso de adaptarse, cuando uno se pone a objetivos de la vida, o metas, Alfredo, no es solo, hay veces hacer lo que te gusta, o trabajar de lo que te gusta, sino también encontrar tu lugar en el mundo, y a todos nos ha quedado la sensación que en Cusco, en Cusco, en García, has encontrado tu lugar en el mundo, estuviste en Mar del Plata, en Córdoba, en Ecuador, en Venezuela, pero parece que en Iquitos estuviste, pero el lugar en el mundo lo encontraste en el Cusco, sin duda. Sí, sí, la verdad que sí, sin lugar a dudas, gracias a Dios, he tenido la posibilidad de, gracias al fútbol, vivir, estar en varios lugares también, pero bueno, llegué a esta hermosa ciudad del Cusco, donde encontré mi lugar en el mundo, como decís vos también, la verdad que siempre agradecido, muy feliz, llegué a una institución muy linda también, que siempre apunta a pelear cosas importantes, a estar en torneos internacionales, eso es lindo, me adapté, me acostumbré bien a la altura, a la ciudad, y bueno, es así que ya con este llevo siete años en el club, de los diez años que tiene el club, yo ya llevo siete, como extranjero también, que eso no es fácil, es difícil también, siempre el extranjero tiene que rendir más, tenemos otras obligaciones también en el país, con el deporte mismo, entonces, la verdad que ya hace siete años que estoy en el Cusco, y estoy muy agradecido, y como vos decís, encontré mil lugares en el mundo, ¿no? Sí, no tenemos duda de eso, porque no solo porque te sientes a gusto, sino porque el rendimiento sostenido, Alfredo, vamos a hacer el primer corte, y luego cuando volvamos que hablaremos un poquito más de aquella llegada, aquel mágico equipo de CNI del 2010, estas excelentes copas libertadores, y todo lo que viene sucediendo, vamos a hacer el primer corte, estamos en código fútbol de entrevista, y estamos con Alfredo Ramón, en el Cusco, regresamos. Continuamos aquí en código fútbol de entrevista, hablábamos de esa llegada, ¿no? Estabas en Alofibi, un club cercano a Buenos Aires, ¿no? Que ahora está en primera división, en ese momento estaba jugando Nacional B Segunda, y esa decisión de venir a jugar a Perú, a un equipo que recién estaba en primera, como el CNI, a una región como Iquitos, como La Selva, ¿cómo fue esa decisión de venirte a CNI? ¿No? Porque estabas bien posicionado, más de 40 partidos en la segunda división, en el Nacional B, en el 2009, y en el 2010 decides venir para aquí. Sí, la verdad que sí, justo mi paso para Alofibi de Mar del Plata, fue el primero como profesional, digamos, mi primer contrato como profesional, en Argentina el Nacional B, es fuerte también, así que llegué a un club como Alofibi que es muy lindo, Mar del Plata, una ciudad hermosa también, donde con el equipo peleamos hasta el último, para poder ascender a primera división, lamentablemente no se vio, y bueno, por intermedio de mi representante, que ya había tenido algunos contactos en algunos equipos acá en Perú, primero estaba la posibilidad por ahí de venir al Total Chalaco, que estaba en su momento en el 2010, estaba el profe Wilmar Valencia, creo, y bueno, después se vio de Cine y Diquitos, donde estaba el profe Chalaca González, y bueno, yo estaba con mi señora, y ya de Argentina, como decir, no era fácil tomar la decisión, no, pero quería jugar en primera división, venía a un país o a otro país que no sea el mío, y bueno, con la ilusión de poder mostrarme, de poder hacerme un lugar en el fútbol, entonces era mi primera vez, como te digo, en primera división, eso me motivó a tomar la decisión, y bueno, venir a Cine y Diquitos, en la selva, también por ahí no conocía mucho, cancha sintética, el calor de todos los días, me fui enterando un poco cuando llegué a Perú, cuando llegué a Lima, los viajes en aviones y esas cosas, que también no me gustaba mucho el tema de viajar en avión, y cuando llegué a Lima, los primeros que me dijeron vas a viajar en avión para todos lados, así que era todo un desafío también, y bueno, gracias a Dios me fui adaptando, y ese año en CNI me sirvió después para el resto de mi carrera. Tú sabes que a veces se habla de equipos que, y se tiene un muy buen recuerdo, sin necesidad de que hayan sido campeones, ¿no? No sé si uno se va lejos y dice, se habla de Holanda en el 74 y uno ganó, pero se habla porque juega bien, y la gente recuerda con mucha simpatía a ese CNI, por lo que le dabas tú, por lo que le daba justamente Barreno, por lo que le daba Vergara, que luego hablaremos de él, porque a ti te tocó conocerlo muy de cerca, por los goles de Almirón, o sea, porque era un equipo que gustaba, y estaba en la esencia del fútbol de aquí, peruano, y es muy bueno el recuerdo que ha quedado. Mantuvieron la categoría, que era el objetivo, no clasificaron una copa, pero siempre se habla con un buen recuerdo y hasta con una sonrisa ese equipo de CNI. Sí, sí, la verdad que sí, estábamos en un momento complicado, cuando empezamos el campeonato, estábamos en la parte baja, me acuerdo, después hubo unos problemas también ahí, que habían salido varios jugadores del equipo, habíamos quedado pocos, había muchos chicos también de la región en ese momento, y bueno, la verdad que sí, es un gran trabajo, después estuvo el profe Marcial Salazar, también, con el equipo, donde terminamos el campeonato con el comando técnico del profe Marcial, y bueno, como decía Barrena, Almirón, tuvo una gran temporada, Matías Dituro, que hoy por hoy está en la Católica de Chile, hace bastante que está atajando en Chile también, Vergara, Noronha, que estaba empezando también, nos sumaba en la bolsa, la verdad que había buenos elementos, se jugaba bien al fútbol. Y tal vez ese equipo de CNI del 2010, uno se tiene que quedar con un triunfo en el Monumental, le ganaron al equipo de Reynoso, campeón con todas sus figuras, y ustedes se trajeron tres puntos al Monumental, me parece que es la mejor victoria que han tenido en ese 2010. Sí, sí, muy recordado, la verdad que por mí en lo personal también, porque fue un gol medio de Glooper, pero fue mi primer gol en primera división también, así que lo recuerdo siempre, y más en una cancha como el Monumental, contra la U, como decís vos, con toda su figura también, nosotros un equipo humilde, CNI de Quito, que queríamos salir de una situación que por ahí estábamos en la parte de abajo, y que nadie esperaba, nadie esperaba esa victoria en Lima. Y eso llegaba en el 2013 nuevamente al fútbol peruano, uno tiene que decir que es la última buena campaña de un equipo peruano en Copa Libertadores, es decir, quedaron entre los ocho mejores, llegaron a cuartos de final, con el paso del tiempo va tomando cada vez más magnitud lo que han hecho ese año. La verdad que sí, en el momento por ahí uno no lo disfruta tanto, está con la presión también de seguir en ese campeonato con la Copa Libertadores y eso, y por ahí no te detenías a pensar en lo que se estaba logrando, con el paso de los años, la verdad que sí, se le da mucho más valor a lo que se hizo esa campaña del 2013, y bueno, como también decía, yo llego al equipo y en mi puesto estaba el Pitu Ramos, que venía de hacer una gran campaña del 2012 con el equipo a la final, y bueno, sabía que venía también a pelear un puesto, un lugar, sanamente, y bueno, donde el profe Petróleo también consiguió hacer una estrategia en ese momento, porque gracias a Dios los dos estábamos en buen nivel, entonces llegó un momento que el mismo profe Petróleo me dijo, me decía, Alfredo, preparate para los últimos 20, 30, entra con todo, y bueno, por ahí lo vas a agarrar más cansado a los rivales, más que nada a Cancusco, cuando entre, pega en el arco, me daba la libertad, y bueno, yo estaba mentalizado para eso, para entrar y tratar de hacer lo mejor para el equipo, y bueno, las veces que tenía la oportunidad también de jugar o de alternar con el Pitu, también hice lo mejor en el equipo, y bueno, tampoco me fui ganando un lugar, no acá, en Rai Garcilaso, y obviamente la campaña del 2013 llegara a estar entre los ocho mejores de América, la verdad que fue increíble, y como vos lo decís, fue la última vez que un equipo peruano llegó a esa instancia, ¿no? Y bien claro el concepto de equipo, ¿no? Porque eras consciente de que eran 20 minutos de dar lo mejor, de hecho tienes un gol en Asunción contra Cerro Porteño, y si no pensaban como equipo sería imposible haber eliminado creo a Nacional en Montevideo por penales, haberle ganado a Cerro Porteño, haber hecho un gran partido también frente a Tolima, no alcanza con buenos jugadores, eso quedó bien claro en la Copa. No, seguro, sabíamos que éramos un equipo de guerreros, de luchadores, un equipo humilde donde teníamos que correr todos, estar, ser solidarios en todo momento, porque nos había tocado también equipos de mucha experiencia, con jugadores también que tenían mucho error, mucha experiencia, y bueno, nosotros teníamos que funcionar como equipo, y la verdad que lo hacíamos, lo hicimos muy bien, es así que hasta los cambios estábamos mentalizados en tratar de entrar y siempre resolver algunos problemas que por ahí teníamos, y el que salía no pasaba nada, el que entraba lo hacía de la mejor manera, y así todos juntos, la verdad que se armó un buen grupo. Bien, bien Alfredo, vamos a hacer el segundo porte, estamos en Código Fútbol de la entrevista, y estamos con Alfredo Ramón de los Cusco, regresamos. Continuamos aquí en Código Fútbol de la entrevista en la parte final, y hablábamos de ese 2013, tan cerca, tan cerca de ser campeón nacional, porque también el Arcilaso tiene una final en el 2012, pero hubo una distancia con Cristal en esa final y se notó los resultados, sin el juego. Sí, la verdad que sí, se nos escapó, para mí, era esa, esa es la oportunidad que se nos escapa del 2013, jugando tres partidos, tres finales contra la U y definiendo a Iguancayo, que es lugar de altura también, y era ese el momento, pasan los años y uno por ahí recuerda, recuerda ese partido y bueno, te genera bronca de nuevo el hecho de que era ese el título que teníamos que haber ganado por el año que tuvimos, porque por todo, qué sé yo, la verdad que se nos escapó, se nos escapó, fuimos a los penales y en los penales 50 y 50 para cualquiera de los dos, pero se nos escapa en el partido, porque hasta fuimos fuimos a la larga y bueno, tuvimos las vocaciones de goles ahí con Cachi Ferreira, con Maudi Montes, yo que había entrado en el segundo tiempo y tuve varios tiros también de afuera, recuerdo el primero que entré y pegué en el travesaño una y como que ese partido no quiso entrar, pero sí, nos faltó muy poquito para lograr el título y bueno, nos quedamos la verdad con muchísima bronca, pasan los años y también al recordar esto te genera bastante bronca por no haberlo conseguido. Sí, y uno ve en Cristal y dice, bueno, si vamos al resultado y a los números, tienes una cantidad de partidos aceptable porque hay gente que llega a Cristal, hay jugadores que no se adaptan rápidamente y tienen que pasar mucho en el banco, haces una buena libertadores, ¿no? Con equipos de la talla de Peñarol, Huracán y Atlético Nacional, y luego me parece que la parte final del año se iba decayendo en rendimiento, en presentaciones, al margen de que ese equipo fue campeón, ¿tú cómo puedes definir ese paso por Cristal? Sí, sí, la verdad que tuvimos un año bastante duro en ese sentido, tuvimos caída, golpe duro también en el campeonato, como vos decías, en la parte final hay un partido que nos marcó en el Gallardo que nos ganó la Bocana, ya descendido, nos ganó 5 a 2, creo, en el Gallardo, la verdad que pasamos una tarde de terror terrible y ya cerca a estar en los play-off que apuntábamos a estar obviamente ahí, el objetivo siempre de Cristal es el campeonato, ¿no? entonces, bueno, después de ese partido nos marcó también porque, bueno, como grupo nos encerramos, nos hicimos fuerte, trabajamos apuntando al objetivo siempre y, bueno, es más, después de ese partido teníamos varios días libres en el cual se suspendieron, al otro día nomás descansamos y volvimos a entrenar y mentalizados para lograr el título. Antes de ir a la última pregunta, ¿le recordaste a Soso que sigue teniendo el mismo número de teléfono ahora que está en San Lorenzo? Sí, 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 con Mariano cuando podemos nos vamos comunicando. Por las dudas, ¿no? Bueno, tenemos buena relación, tenemos buena relación siempre, la verdad que, como lo dije, lo digo siempre, es un entrenador que me marcó también en mi carrera, me hizo cambiar en lo profesional, en la manera de entrenar y, bueno, estoy siempre agradecido con él, el comando técnico, el profe Luis Piazzo, Nico Domínguez, Diego Guzán, que son los asesinos asistentes, la verdad que tiene un gran grupo de trabajo, ¿no? Bien, y ahora la última, porque uno pregunta ¿en qué es Ramón? Ramón es un enganche, uno puede decir volante ofensivo, si uno usa palabras nuevas, volante avanzada, media punta, como lo quieran llamar, pero uno ve que en este fútbol un sistema como el 4-3-3, como el 4-4-2, ahí es la enganche, o lo manda a un costado o lo manda atrás, ¿no? al lado del volante central, es cada vez más difícil para el enganche encontrar lugar en este nuevo sistema. Sí, la verdad que sí, fue cambiando el fútbol, ¿no? Como vos decís, pasaron 4-3-3, 4-4-2, que usa mucho, o por ahí a los enganches por ahí lo hacen más extremo, tienen que hacer el ida y vuelta, que por ahí es más complicado, entonces la verdad que es difícil mantener el puesto de enganche, ¿no? pero bueno, mi puesto de natural es ese, siempre jugué de enganche, me gusta jugar libre en el campo, obviamente de mitad de cancha para arriba me siento más cómodo, pero si tengo que hacer otras funciones tácticas también lo he hecho, pero como, digamos, comodidad, me siento cómodo de 10, de enganche antiguo, obviamente, pero hoy por hoy se corre mucho también, la verdad que no hay mucho enganche que corran también bastante o que puedan cumplir una función táctica, entonces, bueno, trato de adaptarme de lo que vea el entrenador o de lo que yo vea también a veces en el campo y si tengo que dar una mano y defender también lo trato de hacer, pero obviamente como lo dije antes, mi impuesto a naturales es 10, ese enganche. Bien, ahora sí la última para algún nombre que nos des, porque, bueno, si algo sufre el enganche es que el volante central, el volante 6 te pegue, ¿no? Y has pasado por Antonio González, Casuro, el paraboya González de Alianza Lima, ¿quién fue el que más no te marcó en no dejarte mover? El que sí de entrada sabías que te iba a pegar y duro de los que te tocó enfrentar. Sí, no, sin duda, cada vez que que veía el rival y eso veía el volante 6 que me iba a marcar, ¿no? Siempre con el piqui, el piqui la verdad que siempre es fastidioso en el tema de la marca porque lo pasá y lo volví a tener, se corre hasta lo último, no da por perdida ninguna jugada, así que cada vez que enfrentamos con el piqui sabía que había que pasarlo dos o tres veces porque hasta lo último me iba a seguir, así que se armaba lindo duelo ahí con el piqui que ahora después del paso de cristal y todo, también tenemos una linda relación y una gran persona y estamos siempre comunicándonos y hablando de fútbol. Bien, Alfredo, te agradecemos el tiempo que nos hayas dejado entrar a tu casa, conocer a la mascota Ducu, el desayuno, las facturas, el mate y sobre todo este tiempo para estar con Código Fútbol y contarnos un poco de tu paso y de tu presente aquí en el fútbol peruano. Nuevamente, gracias y el saludo para ti, Alfredo. No, gracias a ustedes también y bueno, esperemos que pase todo esto, que volvamos todos a la normalidad de poder trabajar, de hacer lo que nos gusta, la verdad que se extraña muchísimo el fútbol, los comentarios, los buenos, los malos, todas las polémicas de cada fin de semana, de todo, se extraña bastante, así que bueno, esperemos que pase todo esto, saludos para ustedes, éxito también en todo lo que hacen y bueno, para toda la gente del fútbol también, gran abrazo y muchas fuerzas y esperemos salir adelante todos juntos, gran abrazo. bien, muchas gracias Alfredo, seguramente lo vamos a hacer y todos juntos, como nos dice Ramúa desde el Cusco, nosotros hasta aquí llegamos con esta edición de Código Fútbol de Entrevista, nos estamos viendo, abrazo. Código Fútbol de Entrevista,